Es hora Pero antes de arrancar el video si te gustan las figuras coleccionables como ese Thanos que tengo ahí que es una locura o los Funko Pop como este de Shang-Chi que está increíble te recomiendo si a los chicos de Melon coleccionables que acá te dejo el Instagram que venden Funko Pop, figuras coleccionables, venden cuadros, venden de todo y bueno acá mandaron este último Funko Pop de Shang-Chi ellos consiguen más o menos todos o casi todos los últimos que van saliendo así que te dejo el Instagram seguirlos y pediles lo que vos quieras Y ahora sin más que decir bienvenidos otra vez a esto que es Hablemos de Cine Y lo primero que voy a empezar hablando de Dune es como un aspecto muy en general de lo que me pareció la película a mi y después les voy comentando cosita por cosita como estuvo Lo primero que voy a decir hacia grandes rasgos es que pese a no haber leído los libros y no haber visto la primera película ni la serie que había salido en su momento me sorprendí y me gustó como explicaron todas las cosas de la película en detalle para que los espectadores que no conocíamos nada de este universo de Dune entendamos todo para poder meternos de lleno en esta historia y así que podamos amar esta saga sin que conozcamos nada de lo que pasó antes O sea parece algo un poco obvio pero a mi me gustó mucho como explicaron bien todo todo en detalle cada cosa que iba pasando y entonces eso hizo que cada cosa que explicaban me gustaba mucho y me metió de lleno en este nuevo planeta Arrakis y todo lo que es Dune Por otra parte si escucharon en estos días algunos periodistas de Estados Unidos que decían que esta película es la mezcla perfecta entre Star Wars y Game of Thrones no mentían en serio tenían razón porque para el que no lo sabía Star Wars y Game of Thrones o sea ambas sagas se inspiraron en el libro de Dune O sea se crearon en base a todo lo que habían visto en ese libro y ahora cuando yo vi la película me quedé impactado de todas las cosas que estaba viendo porque realmente se sentía todo un imperio galáctico de Star Wars pero en esta saga y a la vez se sentía todo el tema de las casas de Game of Thrones pero en este universo Así como pasa en Star Wars acá hay todo un conflicto político de las casas que son las casas que dominan el imperio donde cada uno quiere el poder se destronan entre sí buscan la ambición o sea todo muy parecido a Star Wars y Game of Thrones pero hay cosas que son mejores Ojo aclaro por las dudas a mi por ahora me gusta más Star Wars y Game of Thrones pero lo que hicieron acá hubieron algunas cosas que me gustaron un poco más que en Game of Thrones y Star Wars Y obviamente una cosa que no puedo omitir porque me encantó es el tremendo reparto que tiene y que cumplió o sea no sentí que me quedara decepcionado de ninguno de los que estuvieron salvo si que Zendaya apareció poquito Ojo no es spoiler no digo ni cuándo ni en qué momento ni nada pero me hubiese gustado ver más a Zendaya Timothy Jalamet que es el protagonista que hace de Paul Arrakis una locura yo sinceramente no le tenía tanta fe si bien me gusta el actor como actúa en sus películas no lo sentía como que estaba a la altura de tanto desafío Pero me cerró la boca porque estuvo muy bien y te deja con muchas ganas de ver más de su personaje Y también los demás una locura Jason Momoa, Stellan Skarsgård, Javier Bardem, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson Rebecca Ferguson fue mi favorita por lejos ahí con Timothy Jalamet los dos estuvieron súper a la altura del personaje y hasta mucho más Y también Jason Momoa me encantó como que esos tres me volaron la cabeza y los demás estuvieron bien no digo que estuvieron mal pero esos tres a mi me encantaron Otra cosa que no puedo dejar pasar y que nadie en su sano juicio que vaya a esta película puede dejar pasar es la increíble fotografía y banda sonora que tiene la película Son dos cosas que se complementan de una manera sublime o sea recordemos que la banda sonora está Hans Zimmer que estuvo en millones de películas y su banda sonora otra vez la rompió O sea te envuelve tanto el sonido de la película que hace que realmente estés dentro de ella Y con la fotografía ni les cuento es una locura todo lo que hay a nivel visual el CGI todas las imágenes los paisajes Es algo que realmente es un éxtasis a nivel visual que vos cuando estás mirando la película no podés creer como se crean tantas cosas impresionantes así hoy en día Y bueno debo estar omitiendo muchísimas más cosas pero este es mi vídeo de primeras impresiones El de la crítica con el análisis completo seguramente lo haga cuando salga la película acá en Argentina en más o menos unas dos semanas Comentame acá abajo si vos estás esperando Dune Mucho, poco, nada, no conoces nada, etc Que recomendación si no conoces nada de Dune como yo Yo me vi algunos vídeos donde me explicaban como funcionaba todo el tema de las casas, la política Podés verlo vos también en Youtube Y por último no te olvides de suscribirte al canal dándole click acá abajo acá que dice suscribir Que vos no perdés nadie me ayudas mucho con eso Ahora si nos vemos la próxima, chau